En toda la guerra que se libró entre los Estados Unidos contra México, se dieron grandes batallas que unas las recordamos con orgullo y otras apenas las recuerdan, y una de estas batallas es la del Molino del Rey, uno de los combates más grandes y sangrientos, tal vez en toda la guerra no hubo batalla tan heroica como esta, una verdadera batalla donde la valentía de los defensores mexicanos se dio como nunca, pero ¿por qué esta batalla ha sido tan olvidada? En una parte porque fue una derrota, acompáñenme en los próximos minutos para ver cómo fue La batalla del Molino del Rey Estamos en el año de 1847, ya se llevaba un año desde que inició la guerra entre los Estados Unidos y México, las campañas de los estadounidenses en el norte del país fue un desastre, el ejército de Zachary Taylor quedó mermado tras la batalla de la Angostura de 1846, al ver que el avance hacia la capital desde el norte no se podría, los estadounidenses deciden abrir otro frente por las costas del Golfo de México, exactamente por Veracruz, en el que tras un intenso bombardeo de la ciudad desembarcarían más de 10.000 soldados y toman el puerto después de días de asedio, tras esta derrota el presidente Antonio López de Santana empezó a reorganizar el ejército, tras tomar la ciudad de Veracruz avanzarían hacia el interior del país, el general que los dirigía era Wilfen Scott y el 27 de abril se daría la batalla del Cerro Gordo, que por error de los generales mexicanos y por sorpresa de los estadounidenses acabarían una derrota, incluso en esta batalla el general Scott dijo, México ya no tiene ejército, por lo que continuaron su avance hacia la capital, Santana tras esta humillante derrota volvió a reorganizar el ejército para defender la capital, pero el avance estadounidense estaba cada vez más cerca a lo que Santana ordenó que protegieran la retirada en el convento del Churubusco, donde se dio la batalla en este lugar el 20 de agosto, siendo una derrota más para el ejército mexicano, no antes de dejarle más de 300 muertos a los gringos. Y también en la batalla de Padierna, otro gran enfrentamiento donde fallecieron más de 700 estadounidenses, tras estas dos derrotas el ánimo de los mexicanos estaba bajo el suelo, el general Santana para ganar tiempo hizo una tregua con el general Scott, con sus 8.000 soldados tan cerca de la capital, se dio un armisticio y se iniciaron negociaciones de paz, pero que solo era para ganar tiempo y Santana con sus generales fueron fortificando la capital y preparando la defensa, Scott sabía que utilizaban el tiempo para reorganizarse, por lo que el 6 de septiembre el general Scott ordenó a Santana la rendición y le daba hasta el mediodía o continuarían las hostilidades, faltan dos días para el combate en el Molino del Rey, tras esto Wilfen Scott mandó a sus exploradores para ver cuál sería la ruta más rápida para llegar a la capital, en su avance se encontraron con un viejo molino llamado Molino del Rey, Scott pensó que en ese lugar se fundían campanas para convertirlas en cañones y que había un gran arsenal de armas y municiones, no se sabe de dónde Wilfen Scott creyó que había esto en este lugar, el día 7 de septiembre un día antes de la batalla Santana fortificó el Molino y cerca de allí en el Fuerte El Salvador y Casamata la defensa estaba dirigida por los generales Antonio León, Francisco Pérez, Lucas Valderas y Miguel María de Echegaray, la defensa estaba muy bien formada, la batalla se esperó ese día pero Santana pensó que atacarían por otra dirección por lo que Santana sin saber por qué cambió su estrategia y retiró a una buena parte de sus hombres al otro lugar donde se esperaba según un ataque, la defensa en el Molino se quedó solo con 4.000 defensores los estadounidenses desde Tacubayas prepararon para la batalla, al amanecer del 8 de septiembre de 1847 se daría la gran batalla, empezando con un intenso bombardeo de estos a la fortaleza mexicana a lo que ellos también respondieron, el primer ataque de los estadounidenses sería por la izquierda y derecha con más de mil hombres en este primer ataque pero la artillería mexicana detendría su avance, en ese intento igual tratan de tomar el Fuerte El Salvador pero son rechazados, pero aún así logran tomar la batería mexicana, en tanto tras esto el general María Echegaray desde Chapultepec se lanza al ataque con el tercer regimiento ligero desde Chapultepec, atacando a los invasores y en un fiero combate a bayoneta, las fuerzas mexicanas al grito de guerra hacen retroceder al invasor tanto en Casamata como en el Molino donde mataron a casi todos los heridos estadounidenses, el general Echegaray hizo el contraataque con 700 soldados y estuvo a punto de llegar a las líneas de defensa estadounidenses pero tuvo que retroceder, tras este primer intento de tomar el Molino, Scott hace un segundo ataque, llama a todas sus reservas desde Tacubaya, donde con tres columnas cargan de nuevo al ataque, una para atacar el Molino y la otra para tomar Casamata, el juego intenso de los cañones mexicanos arrasaría a los primeros que iban enfrente del ataque, en este combate siguió la lucha cuerpo a cuerpo valientemente, los estadounidenses no podrían creer por qué no lograban avanzar, los mexicanos hacían retroceder a los invasores a punta de bayoneta dejándole cientos de bajas, la caballería de Juan Álvarez sería el encargado de rematar a los invasores en la huida pero nunca aparecería, en medio de la batalla llegan las brigadas junto con Santa Ana que desde lejos observan la batalla, tras poder reorganizar Scott manda un desesperado tercer ataque donde logran tomar nuevamente la batería que hace un rato habían perdido, el bombardeo a los fuertes y en la puerta de este logran entrar dándose un fiero combate adentro de este y tras un fiero combate el Molino es tomado por los invasores, poco después igual toman Casamata no antes de sufrir muchas pérdidas, las dos defensas habían caído, durante la batalla pasó un suceso que pasa en visto por la mayoría, cuando la batalla ya estaba perdida y los invasores adentro un soldado llamado Margarito Suazo siguió combatiendo y tras recibir un disparo bajo la bandera de su batallón y se la enredó en su cuerpo y arrastrándose hasta el cuartel más cercano entregó la bandera de su batallón que estaba envuelta con su sangre, la bandera de este sigue presente hasta nuestros días y este es un claro ejemplo del amor a la patria cuando se combate hasta el final, al concluir la batalla las pérdidas humanas fueron por parte de los mexicanos 769 muertos, heridos y prisioneros perdiendo tres piezas de artillería y a los coroneles Antonio León quien murió en el tercer ataque y a Lucas Valderas, del bando estadounidense fueron 781 fallecidos de los cuales 58 eran jefes y oficiales además de decenas desaparecidos fue una victoria pírrica o sea una victoria con muchas pérdidas y lo peor de todo esto es que fue que tras entrar al molino se dieron cuenta que todo el arsenal que se quería no existía, todo por lo que se había luchado había sido en vano, esta fue una de las batallas más sangrientas de la guerra, las pérdidas estadounidenses fueron tan altas que al terminar la guerra a uno de los generales de Scott incluyéndolo a él fueron juzgados en eeuu por la inactitud de estos en la batalla, en una parte la batalla se pudo ganar pero se perdió principalmente por el error de Santa Ana al cambiar en último momento el plan de batalla estaba perfectamente formado para ese ataque y otra a no atacar desde Tacubaya ya que le dio tiempo a los estadounidenses de reorganizarse y al no atacar la caballería de Juan Álvarez que fuera acabado en una victoria para México, hay muchas historias heroicas como esta que la historia ha olvidado por el poco interés, a pesar de esta derrota esta batalla fue una de las más heroicas que libró México en la guerra, lástima que esta batalla ha sido tan olvidada por México, después del combate unos días después se daría el asedio al castillo de Chapultepec y poco después tomaría la capital, el resto de la historia ya sabemos cómo acaba, en fin comenta qué te pareció esta gran historia y si te gustó el vídeo apóyame con un like y suscríbete a mi canal, ayúdame compartiendo estos vídeos para que más gente las vaya conociendo y hasta la próxima.